Tórtola Tórtola Ella me daría sus huevos Tórtola Pues la tortolita Tórtola Con tu pluma verde Tórtola Pues la tortolita Tórtola Con la pluma verde Tórtola Con la pluma colorada Tórtola Un pájaro me despertó Pero Yo sentía cada vez que cantaba Como que si ese canto Me estaba despertando a mí Tórtola 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 Tórtola